lo que le voy a dar yo me lo imaginaba que me iba a quedar diferente pero es lo que más me gusta la cola y sabe parte de quién es de parte de la pareja sugar y y la parejita y no tiene nada de corralero y el chile en vez de ayudarle a antes y el cabrito y así así me dijeron que ayer si lo había nada yo le dije que lo sacaron y así un día no y que te dijo que siempre lo sacamos acá pero lo que pasa que a los chiquitos si es que el banero arriba de ella no es que antes lo sacaban siempre no pasa nada no pero que andan afuera y que quedan afuera de una vez no si viera que siempre andan con éxitos yo creo que son más allá pero los que son vivos y se esconden de los perros y no hay uno con caritas para echarle la comida yo sí pero de repente me fueron muriendo de por qué y aún no le había puesto un niño bonito yo me lo llevaba para la cama es un unicornio pero todo chivo yo quiero que me hagan una vaca quien no se ve puro vaquero quien puede decir que no se ve puro vaquero ay no mire el lunar del lunar así que van a la visita es cierto marlon anda vestido de vaquero la parte de lipe y hay que esperar como ni chuga también pero mire pero ya no viene la que era la andrea como siempre aquella el sombrero la salvó y la bota no no siempre está la ley de agarrado maña también es en la última pero al final viene normal y por eso que la tarde la calle que la carmen si es lenta min para todo ahora llamele la atención a la heidi tanto amor yo creo que el chocolate es más efectivo que le llame la atención a chocolate que la llame a yo sabe que aquí es Alicia Villarreal si se quien es es una zarquita igualita a ella Alicia Villarreal si pues pero es que ella es alta o yo soy alta en cámara ok cuando nos vemos de persona muchas cosas dice que nos vemos altos en las cámaras igual la de ella es bache que nos vemos gordita si que en cámara no vemos gordita oiga pues pero es la cámara bache si está también en la vida de esperar no vemos gordita no vemos gordita no vemos dice estamos a lo menos esta bache una media se echa en la cara y rápido viene va a la parca me estaba jurado se echa sombra es que esta bache no echa nada si solo echa se echa polvo 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 blanco ah no es que vas a creer que se ha echado sombra café sombra de arriba si sombra café y ella ah pero es que lo que pasa es la tarde esta con llave esta con llave y me dijeron abrí como la otra vez no le dije 19 me costó la vez pasada el candado ya estuvo pues ah? ya estuvo el cambio de candado no ves el mismo día fue el que lo cambiaron por eso ya esta cambiado si saca la llave que estaba antes ya no funciona no pero ya la repartieron a todos pero Pululo anda por ahí si Lulo ahi viene Pululo ahi viene Pululo ahi viene Pululo ahi viene Pululo como por el sombrero caramba mire ese Pululo me dijo yo me vine listo con mis botas y mi sombrero ahi venia ah pero Pululo siempre anda asi tiene la ventaja y si bailamos esa pero a mi me dijeron que trajeron que este sombrero y botas pero yo voy a hacer un caballo de vaquero dijo yo me voy a vestir asi de vaquero dijo ahi y usted siempre le digo jajaja si siempre anda asi Pululo si siempre anda asi es la ventaja que tiene yo no voy a hacer sombrero yo que me puedo hacer un cernito me voy a hacer y una caballo una gallina una gallina esta solo dispuesto llive y para traer gallina como se llama con la gallina las pueden amarrar de las patas el diablo es de la emision de la gallina pero las pueden amarrar de las patas vio pues ya vio no donde estaba Pancho antes se acuerda la olay la podemos meter y estar en la jaula ah si la grande para la de Pancho allí podemos meter la gallina eh Pancho en la jaula pero esta bien feyito yo estaba viendo que estaba toda cuica hasta alla si miren chivito mira no es su grama donde esta? no el otro la cabrita el cabrito mire es de julio viejo no el cambio ah esa vez vaya cuando vino va vino vino julio y le dije hey y tu ropa de vaquero y me dijo ropa de vaquero para que me dijo porque la azarca pidió así a mi no me ha dicho nada me dijo y le dije me dijo va a mi no me ha dicho nada ella seguro le dije porque a todo el mundo le dijo yo no quería tampoco mirarme y me tocó le dije y entonces me dijo y quien manda mi prima es que no con estas ideas asi medio ese no es mi chavo y mi chavo es vaquero y es asi y el tío del cumpleaños y el tío del cumpleaños no es familia el cumpleaños pero ustedes si le dieron paja porque le dijeron vaya a cambiarse que yo voy a grabar para que vea no ya lo grabé porque se acaba siendo ridículo yo no he dicho nada y ahorita he cambiado me voy a volar pues si hola si que iba a hacer sugar que iba a hacer sugar que iba a hacer sugar ya se que no asi sugar para todo como que ya no aguanta nada no es que lo que pasa es que ahora anduvo en la huerta compre si sugar mire la be mire la be ay y todavía vienen caminando con una paciencia ay no paciencia y si para que venga vestido de doctora para que venga de doctora marines su sombrero enfermero me duele y abogado y abogado y tenes sombrero y tenes sombrero y vos tenes no te lo pones siempre tenes que ser la ultima en todo vamos a tener que decirle a Choco que te eduque porque ya me cansé de que siempre seas la ultima para todo y lo peor que se te ha pegado mucho la hate y ahora la hate esta viniendo también la ultima es que no era vaquero no entendió vaquero entendió veibolista veibolista el bagajero ponerle el gorro va a ver que va a aparecer vaquero eso le falta vaya ya vi es una millonario se ve como estilo está bien hay que ver de atras la persona que me mando ah pero no tiene tu nombre Roger te lo mando si ah chivo está chivo ah también el pantalocito ah pues está chivo si me mando rica muy chiquita me la mando muy chiquita me la mando mira me la andaba en el carro pero no ha venido y entonces porque no necesitas esperar el carro aquí y no vas a estar esperando allá no pero es que yo no sabia que ella andaba muy chiquita me la mando hija desde temprano sabes que las botas andan en el carro porque te quedaste esperandolo en la casa porque no venía ahorita pues vaya que va a empezar a educar choco ya muchas veces normalmente la vez y la que venía en la era pasado en la que venía de último va con la alejandra y lo peor que se les medía el tiempo que llegaban de la puerta de la casa hasta que venían con un pasito la luciama es esa que hay que los bichos querían mesa para regalos chuchos querían mesa para los regalos y miren se los está rompiendo y que no iba a esperar el tiempo para verlos ya los está rompiendo chucho chucho bonito la chucha es la chucha estamos los juniors vaya me hubiera venido temprano y ahora tú te lo has hecho no voy a hacer unos cuerdos tiene derecho porque me lo he hecho rama unos cuerdos hola probando aparatos digestivos 1,2,3 buenas buenas hola hola estamos probando o sea que están en el culto ahorita ¿verdad? 1,2,3 ok, 2,3 buenas tardes gente bonita ahí van a disfrutar que a este lado le voy a dar mi espalda 3 y 4 vienen para acá para que vean esta belleza chulo precioso miren tallado por el mismo Sansón chulo no me va a ver otra belleza tan bonita hay los unicornios en la grana no, unicornio no hay, pero está chivo ya se va bajo el sol bueno